En pasadas semanas, en el Senado de la República, fue aprobado el proyecto de ley que regula la eliminación de plásticos de un solo uso en el país. En total, 14 tipos de plástico fueron prohibidos. Entre los tipos de plásticos que fueron prohibidos están bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial. Bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas. Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, excepto para los productos de origen animal crudos, envases o empaques, recipientes y bolsas para contener líquidos no pre-envasados, para consumo inmediato, para llevar o para entregas a domicilio. Esa oportunidad de prohibir este plástico de un solo uso, el cual es un material que genera alto impacto de contaminación en nuestro planeta con el fin de reducir y buscar estrategias que vayan en pro del mejoramiento de nuestro planeta. Entonces, a partir del 7 de junio del año en curso, se aprobó la ley por el Senado y ella lo que busca con esta ley, de que la gente o los empresarios medianos y la gente que tiene sus negocios empiecen a incorporar este material de una forma más reducida y que no sigan, digamos, utilizando este material de manera acelerada como se venía haciendo, porque uno ve el derroche de este material que se utiliza muchas veces en la parte de almacenes, almacenes de cadena, tiendas y demás, que muchas veces compran un producto y inmediatamente piden una bolsa o un material, digamos, de plástico, el cual se demora demasiado tiempo para descomponerse. Otros elementos que no se podrán usar gracias a la reciente ley aprobada en el Congreso de la República son platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer, mezcladores y pitillos para bebidas, soportes plásticos para las bombas de inflar, confeti, manteles y serpentinas, envases o empaques y recipientes para contener o llevar comidas o alimentos no pre-envasados conforme a la normativa vigente para consumo inmediato utilizados para llevar o para entregas a domicilio. Esas personas busquen unas estrategias y busquen incorporar, digamos, nuevos materiales que no vayan en cuanto a esa parte de la contaminación, la cual se ve ya y es muy notable en nuestro planeta, para que, digamos, incorporen este material que sea menos contaminante y de igual manera sembrar ese punto de conciencia en cada uno de los hogares sonzoneños y las personas que conforman esos núcleos. Digamos, si yo voy a ir a un supermercado, una tienda, un almacén, hombre, ya no voy a pedir bolsas, ¿qué voy a hacer? Pues llevo mi tula, ya sea de material de tela o así por el estilo, porque las cuales las están vendiendo, o buscar otras estrategias con el fin de mitigar ese derroche de estas bolsas que son innecesariamente. Finalmente, en la lista de prohibiciones están láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato, utilizados para llevar o para entregar a domicilio, soportes plásticos de los copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón, mangos para hilo dental o porta hilos dentales de uso único, empaques, envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización al consumidor final de frutas, verduras y tubérculos, adhesivos, etiquetas o cualquier distintivo que se fije a los vegetales. Además, es de destacar que en esta nueva norma la fecha clave para que los plásticos de un solo uso desaparezcan en Colombia será 2025, cuando arrancará el proceso de adaptación previsto para la ley en el que poco a poco deberán ir sustituyéndose los plásticos de un solo uso.